Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónicas, EVP, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y estudio. Según los proponentes del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces masculinas, femeninas, juveniles, ceniles e infantiles, que anuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según sus estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse diálogos con estos. Asimismo, se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversas y también sonidos musicales y golpes extraños. Diego Fuentes Gamero presenta Un mundo paralelo Más allá de la realidad Donde las almas habitan Buscando nuestra vida Buscando nuestra energía Un mundo desconocido Un mundo desconocido Y extraño Aún por descubrir En el nombre de Dios Todopoderoso Quiero que nos proteja a los cuatro Dede de Dios Todopoderoso Quiero que nos proteja a los cuatro Dedeo todo Todopoderoso Quiero que nos proteja a los cuatro Dedeo todo tipo de energía negativa que se cree un campo magnético alrededor nuestra. ¿Quién ha tirado esa piedra? Están andando. Dios mío. ¿Por qué nos querías hacer daño? Mira, Ricardo. Alrededor nuestra, tío. Están todos alrededor nuestra. Pero lo fuerte está aquí. Está bien. Mira. Es que se va a romper. Lo que estamos encontrando es un campo electromagnético enorme, como para un lugar abandonado. O sea, podríamos encontrar una escala baja, pero es demasiado alto. Así que yo creo que es un lugar bastante bueno para hacer pruebas. Mira, mira, mira. Voy a moverme. Estamos rodeados. Estamos rodeados. Eso se ha acercado a nosotros. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Quiere decir, Javi, que esto se está moviendo. Que ese campo magnético, antes ahí no tenía fuerza y ahora es que no tiene tanta. Mira. Mira, te voy a dejar la maquinita. Te voy a dejar la maquinita. Te voy a dejar esto. Javi, alumbra. A ver, alumbra aquí. Si estáis aquí con nosotros, ¿cómo estáis? Han vuelto a acercarse. Están aquí. Necesitáis ayuda. Creo que lo que quieren son las velas, Javi. Espera, espera, espera. Si queréis las velas, por favor. No me da tiempo ni decir, bajar el sonido. Quiere las velas, Javi. ¿Queréis las velas, no? Sí. Sí, tío, mira. Dios mío. ¿Palpadeas es que dices sí? Dios. Sí. Quiere las velas. Ponemos velas. Más claro el agua. Es que ya va a reventar la maquina. Sí, sí. Es que parece fuerte. Luz. Están todas las energías concentradas aquí. Y ha sido todo cuando le hemos dicho que si necesitaban la luz, le poníamos luz. No me hagas eso, Ricardo. Le me da agua. Bueno, Javi. Venga, vamos a ponerla. Venga, vamos a ponerla. Pon la maquina, ven. Aquí estoy con el detector. Cuidado con el agujero, ¿vale? La cámara, por favor. Vamos a ponérsela aquí. Me dan miedo tremendo estos hoyos. Es increíble, Javi. Es increíble. Bueno. Nuestro compañero Antonio es que está llorando, pero de miedo. Y es lógico. Llega poco tiempo en el grupo. Estás impresionado, Antonio. Es que es muy fuerte, Ricardo, que un detector de presencia se active cuando realmente no hay ningún tipo de campo eléctrico aquí. Sí. No solamente eso, es que parecía que se iba a romper. Exacto. Y Javi le ha tenido en la mano, Javi. Sí. La verdad es que, hombre, en un lugar abandonado puede haber una escala baja, ¿no? Pero es demasiado que el detector se active enormemente, ¿sabes? O sea, ahora lo que queremos son más pruebas definidas. Nosotros le hemos puesto las velas, pero solamente le vamos a poner cuatro, Javi. Vale. Si quieren más, tendrán que hacer que por lo menos, que por lo menos el detector ese se active. ¿Has escuchado? ¿Habitáis este lugar? Bueno, la pregunta es, ¿estáis encerrados o atrapados aquí? Bueno, la pregunta es, ¿estáis encerrados o atrapados aquí? Bueno, la pregunta es, ¿estáis encerrados o atrapados aquí? Bueno, la pregunta es, ¿estáis encerrados o atrapados aquí? ¿Cuál es en forma de crujar? ¿Cuál es la pie? Bueno, tengo corazón alterado. Nadie lo ha notado, habéis observado que ha temblado el piso? Si. Yo he notado como ha temblado el piso. Se ha apagado. El que? La vela. Cual? La vela. Se ha apagado aquella vela. Si queréis más velas. Mira, mira, mira. Mira. Se van acercando. Se van acercando. Van subiendo los puntos, desde el último van al segundo y ahora ya están aquí. Hay que ver. Hay que ver. Hola. ¿Nos saludáis? Es Morse, tío. Si, es Morse. Es Morse. Es Morse. Tengo el brazo. Mira. Que pena que las cámaras no recojan esto. Es Morse. Podéis volver a hablarnos con los puntos. Tú sabes que estas energías no son malas, no? Que están intentando llamar nuestra atención porque necesitan ayuda. Y me da mucha rabia no poder saber cómo lo podemos ayudar. Hombre, podemos hacer algo. Sí, yo. ¿Tú? ¿Tú? Básicamente hay un ejercicio de visualización que fue el que yo intenté hacer en la marina y no... Ya. ¿Tú quieres hacerlo? Venga, vamos. ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo. Bueno. Mientras tanto que lo hemos dado a una cámara, vamos a quitar esta cámara. Sí. Vamos a leer el detector. Ahora estamos en un punto de luz. Ahora estamos en un punto de luz. Y el ejercicio de visualización consiste en que todos vamos a imaginar un campo, un halo de luz, el cual baja hasta el centro de nuestro lugar, vale? Tenemos que hacer que baje el halo de luz y toda aquella entidad que quiera subir, que quiera escalar a otros planos y pueda salir de aquí, tiene que entrar en este halo y se va a ir. Por lo que tengo entendido por algunas medium, bueno, algunas, una medium que tenemos bastante especial, lo que esos ejercicios de visualización que son una especie de imaginación, para ellos en su mundo es como real, porque nosotros estamos vivos y tenemos mucha más fuerza que ellos, vale? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, imaginar un halo, podemos hacer que baje desde la ventana, que ya está mirando hacia el cielo, y baje hasta el sensor de movimiento, vale? Bueno, vamos a ver. ¿Estáis preparados todos? Sí. Si alguien quiere salir de aquí, de la oscuridad de este psiquiátrico, que entra al halo de luz, y puede marcharse. En el cielo se abre un círculo, se va abriendo, en el cual baja este halo de luz. Hace muchísimo calor. O sea, perfectamente me podría quitar el chaleco, vale? Quien quiera puede cruzar e irse. Yo noto como si hubiera mucha gente aquí, pero no... es como que no atreven a entrar, ¿sabes? Pero hemos estado por unos minutos rodeados de muchísima carga energética, eh? Mira. Hirviendo. Y yo lo veo de punta, eso es porque estamos siendo constantemente atravesados por estas energías, que se alimentan, que se alimentan de nosotros. Si quieres cruzar, te desciendo la mano. Si quieres cruzar, te desciendo la mano. Yo te llevo al campo de luz. Mira, Diego. Están aquí detrás. Mírame la mano. Están aquí, Javi. Mira el detector, tío. Está contigo. Me tiene agarrado o algo. Son buenas energías. Containeratri de temperatura, a ver si te está contigo. Si quieres cruzar, te puedes cruzar. Ya te tiro, te doces. Te amo, eres que te compramos. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.